Talent Tourist Week es la semana de empleabilidad en Hostelea. Hemos organizado todas las semanas, son cuatro días, de lunes a jueves, de intercambio de workshop entre empresas y alumnos. Hemos invitado cada día dos empresas. La primera horita hacemos la presentación de la empresa y la siguiente hora es entrevistas con los alumnos. Los alumnos vienen ya con su currículum mitad de empresa y hacen la entrevista en sitio con la empresa. Generator Hostels es una marca de hostels líder en Europa. Tenemos 10 hostels actualmente y estamos habiendo cuatro hostels en los próximos dos años. Buscamos empleados que sean extrovertidos, que no tengan ningún problema con lidiar con clientes de diferentes culturas. Por ahora, buscamos un poco de intercambio para hacer la entrevista en la recepción. Una persona comienza con la entrevista en el departamento de comida y bebés en septiembre. También buscamos una persona comienza en reservas en tres meses. Derby Hotels es una empresa familiar catalana, nacida a final de los años 60 con el hotel Derby como primer hotel. Actualmente tenemos ocho hoteles en Barcelona, más todo el negocio de apartamentos turísticos. Dos hoteles en Madrid, uno en París y uno en Londres. Dar a conocer, por un lado, los hoteles, más si no son estudiantes extranjeros, que no conocen tanto empresas nacionales como la nuestra, es interesante realmente el approach más cercano, más de tú a tú. One Ocean Porvey es un puerto deportivo que está ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona. Este último año hemos hecho un cambio para recibir lo que serían superyates, conocidos como grandes yates dentro del sector náutico. A mí siempre me gusta personalmente participar en este tipo de jornadas porque es una oportunidad que tenemos las empresas para darnos a conocer al nuevo talento, sobre todo de la hospitalidad. Bueno, nosotros ahora mismo sí que es cierto que estamos en una fase de crecimiento. Se están incorporando perfiles de prácticas al departamento, sobre todo para acoger lo que es un poco el tema de bagaje en maíz, ya que es un hotel que así lo demanda y necesitamos en ese sentido personal, sobre todo que esté muy enfocado a eventos, que le guste, que tenga mucha pasión por el mundo de los eventos, porque el mundo de los eventos es muy bonito, pero también es muy sacrificado. Hay que decirlo. Acogemos estudiantes en prácticas, tanto en recepción como en el área de administración, también en el área de servicio y cocina y comedor, y en el área de recursos humanos, en todas las áreas. Depende del perfil del candidato y la especialización a la que quiera dirigirse, pues lo tendríamos en cuenta para cada una de esas áreas. Gracias a Hostelea he conocido muchos países a través de sus alumnos y creo que es un potencial interesante, tanto por parte de ellos porque quieren implantar nuestros modelos o modelos similares en sus países, ya que tenemos un win-win. La base de datos de gente con muchas ganas de aprender y hacer cosas también nos nutre. Nosotros como pequeña empresa o startup generamos cada día nuevas cosas, nuevas líneas de negocio y nutrirnos a través de hosteleras es importante. Me parece muy interesante, precisamente yo creo que es una parte que tenemos que fomentar por la parte de lo que es nuestra compañía. Apuestamos por el talento, apostamos por que las personas se desarrollen y si es iniciando su carrera profesional en nuestra empresa, pues mucho mejor.